Me gusta tu mirada tierna, sentir el toque de tus sedos La suave sensación de tus labios, que hacen estremecer mi cuerpo Me gusta cuando me deseas, y dices que yo soy tu dueño Saber que me encuentro gozando, la dulce miel que hay en tus besos Me gusta disfrutar la entrega de tus sentimientos Saber que tu estas a mi lado cada amanecer Me gusta que tu seas la dueña de mi pensamiento Saber que estoy enamorado a mas no poder Me gusta pronunciar tu nombre, que aun despierto yo te suelo Saber que la razón de mi vida, es este amor que por ti siento Me gusta disfrutar la entrega de tus sentimientos Saber que tu estas a mi lado cada amanecer Me gusta que tu seas la dueña de mi pensamiento Saber que estoy enamorado a mas no poder Me gusta que tu estas a mi lado cada amanecer Me gusta que tu seas la dueña de mi pensamiento Saber que estoy enamorado a mas no poder Me gusta que tu estas a mi lado cada amanecer Me gusta que tu seas la dueña de mi pensamiento Saber que estoy enamorado a mas no poder Me gustaений a mas no poder Gracias por ver el video